Lola lola What you gonna do? Si a la relación ya le digo un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trate a feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste y en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda na, na de na Me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja, mami tiene o es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Me está haciendo todo estar aquí, anda haciendo fila, estoy está pa' mi Quiere negarlo, lo sé y entendí Está mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada, déjame a ti Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otros que me llevan La disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Porque Ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero, man, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva la disco a pelear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh, porque La gena, la gena, la gena